Todo el mundo dice que el que gane va a tener que ajustar. ¿Esto es cierto? Bueno, a ver, el problema es el siguiente, Jorge. Cuando vos mirás la distribución, y si querés te mando un cuadro, de cómo gasta los impuestos de la gente el Estado argentino, vos te vas a encontrar con que, por ejemplo, la Administración Pública Central es sólo el 5,9% del total del presupuesto. Y que hay gasto en prestaciones sociales, beneficios jubilatorios, pensiones, pensiones para discapacidad, y otros representan casi el 60. Lo que tienen que decir es, digamos, dónde van a ajustar. O sea, a mí me gustaría que haya sinceridad de la dupla Bullrich-Millay a la hora de plantear ajuste con represión, diciendo que le digan a los trabajadores de Aerolíneas, vamos a cerrar Aerolíneas. Que le digan a los trabajadores del correo, vamos a cerrar el correo. Que le digan a los trabajadores de AISA, vamos a cerrar la empresa Agua y Cloaca y la vamos a privatizar. O sea, me parece que lo que falta es ponerle nombre y apellido al asado, ¿no? O sea, me parece que lo que falta es ponerle nombre y apellido al asado, ¿no? Gracias.